Sobre este tema importante Estos métodos para aliviar el dolor Método importante para aliviar dolor Vanessa, para que botes todas las maletas del pasado Te cuento que yo me he ido donde el AMA Es un quiropráctico, uno de los 10 mejores en el mundo Por si no lo saben Un amigo muy querido Yo le he pedido que vaya toda la producción Y yo sé que Carlita te ha engreído Gracias por tu cherry, pero no te va a atender gratis No, si me atiendes gratis Te voy avisando Vamos a conocer a Elan, que también es osteópata A ver Amigos de Préndete Estamos aquí en San Luis Porque me han recomendado a un quiromasajista Si, un quiropráctico Y encima unos masajes relajantes Porque ustedes no saben, el estrés Eso de llegar a los 40 años trae sus consecuencias Señores, lesiones en la espalda Dolor lumbar, que me paro doblando el pie Aquí, Elan Me ha dicho que me va a solucionar mis problemas Pero no los personales Sino los de salud y los físicos Acompáñenme Elan, a mí me han dicho que tú me vas a solucionar No los problemas personales, pero sí, este Tampoco los económicos, no te preocupes No, este Sino los de mi salud Mi cuerpo, mi espíritu, todo, elan, todo Bueno, cabe recalcar que la parte osteomuscular va muy ligada a la parte emotiva Entonces, normalmente cargamos el pasado Pasado, pasado ¿Por qué me agarras de pasado? ¿Qué tan, 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 tan fregado? Entonces, todo eso tiene que ver con la conducta, con el comportamiento, la expresión corporal ¿Qué? 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 Yo he visto tus redes sociales y todo eso Yo he visto que han venido muchos artistas acá también, por ejemplo ¿Quiénes han venido por acá? ¿Quiénes han venido por acá de lado? ¿Quiénes han venido por acá de lado? ¿Futbolistas? ¿Han venido junto también después del escándalo? No, no, antes Ah, ya Pero te ha llamado, seguro Siempre lo he comunicado ¿Pero hay para limar eso o no? Bueno, vamos a comenzar, entonces yo he unido listo y preparado ¿Vale? Para que me saquen conejos Perfecto, pues manos a la hora Ya, Carlita, mucho fururú Mejor ponte en manos del especialista Inhala, exhala Inhala, exhala Vamos al otro lado Ok Ahora era turno de este servidor A ver, vamos a traer a uno de producción Ven por acá, mi querido A ver, ven Ovaldo, ven ya tú Eso ya ¿Qué crees? Está en huevito Está en huevito Ovaldo Ovaldo, échate por favor para que sientas Que es sacarte conejos así Como tiene que ser Una buena alineación Está bien ¿Tú asparitas está bien todo? Sí, te juro ¿Has sentido dolores en la columna, lumbar? Sí, hablé por los dátiles hace un ratito Ya, échate ahí por favor Ahí está Y escuchen Yo creo que él está peor que yo Va a sonar acá más Dios Dios Carla 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 No sé, pero hace En tu vida te habían dejado así Jamás en mi vida he terminado tan relajada Tienes idea de lo feliz que puedo estar Vas a preguntarle, Lan ¿Qué nos han hecho? Porque siento que ya no puedo Hay que traer a todos Pero a todos A Yudi A Curchi A Maricarmen que vuelva No puedo más Ya volverá Es que hace tiempo no le sacaban conejos Vamos a preguntarle Vamos a preguntarle Así que ya lo sabes, Zenito Saque lápiz y papel Y apunte este súper dato Y ahora sí, Lan Después Yo he salido por así ¿Qué me han hecho después de haber pasado por tus manos? Que te han aplicado, creo que es una técnica de ventosas Ajá Que lo que hacemos es crear una hiperemia Y un... para una mejor circulación Y todo el mundo sabe que donde hay una mejor circulación Hay salud y hay vida ¿Dónde podemos ubicarte, Lan, para toda la gente que nos está viendo Y también quiere venir y ponerte... ponerse en tus manos? Vale, bueno, aquí en Lima Nuestra sede en Lima Estamos en el Quirón Los Camines 159 en el distrito de San Luis Justo detrás de la Municipalidad de San Luis Sí A la vuelta de la bloqueería de la Chabela Ahí por ahí está Y nada, pues... ¿Tus redes sociales están viendo, Lan? Bueno, elan-davila Está en TikTok, Instagram, Facebook Sí ¿Y también están sin Tinder? No, no, no OnlyFans ¡Eso! Ya lo saben, ¿ah? Así que nada Pues muchísimas gracias Gracias, Carlita, por la confianza Voy a sacar mi cita Voy a hablar acá ahorita Voy a sacar mi cita Porque la otra semana regreso, ¿eh? Somos como 10, ¿ah? Yo tengo que hacerles una pregunta Tanto a Vanessa como a Carla Que han ido donde elan-davila Es decir, después, al día siguiente Que te hacen todo este tratamiento ¿Cómo te sientes mareado? No, no, no ¿Sabes qué pasa? De repente algunos... Todo el ira Después que elan te toca Y te estruja todo el cuerpo Pasas a una sala Donde te hacen unos masajes especiales Al día siguiente, sí, claro Sientes un poquito de dolor Porque está todo movido Pero créeme que es maravillosa Las sensaciones Te relajas Botas todo el mal humor El fastidio Porque también son emociones Que se comienzan a liberar Cuando tu cuerpo se va acomodando Carlita, debo de acotar algo ¿Sabes? Yo estaba mal del tobillo Porque igual como tú Yo me doblé el tobillo Y elan agarró mi tobillo Ok, no te preocupes Y yo, no, por favor Pero todo lo contrario Me ayudó Caminé mejor Ya no me doblaba el pie Y lo mejor de todo Es los masajes Que vienen luego Que dice Carlita Y te los hacen con fuego Y unas copitas Que te quitan el aire Así es Apareces en la parte de la espalda Ventosas En la parte de la espalda Es eso que colocan Desde el cuello Hasta esta parte Wow, Dios mío Ahora mi pregunta también es Carla Los conejos Te han sacado mil conejos A ti Escúchame Después de mi cara era Porque imagínate cuánto tiempo Te hacía recordar algún conejo De tu pasado No a nadie No a nadie No a nadie No a nadie Van a ver los videos Y la cantidad de personas Que van Y que él ha logrado curarlas La parte en la que A mí lo que me da temor Es normal Pies, piernas La parte de cuando Te doblan el cuello Siento como que puede pasar algo Ya, vamos a hacer algo Es lo que asusta menos Le voy a escribir Y le voy a decir Que esta semana Me dé una cita para ti Ya A ver A ver A ver